Del escritor y director de clásicos de terror, James Teneys. Avery Lauter era más que un medio. Era un poderosísimo hechicero. ¿Quieres decir un brujo? Sí. La policía encontró su cuerpo en este mismo altar, con el pecho abierto. Había velas encendidas por todas partes. Nunca se encontró ni su corazón ni a su asesino. Algo diabólico está a punto de ocurrir. Ginger, tengo un mal presentimiento sobre esto. No te preocupes, todo saldrá bien. Y nada en este mundo puede pararlo. Quiero que llames a la policía. Ahora. Porque no es de este mundo. Solo vive para que nosotros muramos. Crece con el miedo humano. Tiene poderes que nunca podremos entender. Y cuando ataca, no hay duda de que es real. ¡Winney, reacciona! ¡No! ¡No! ¡No puedes pararle! Resurgirá de sus tenizas como el ave fénix para destruirte. ¡Maldito hijo de perra! ¡Aaah! Hay que temerle, obedecerle, venerarle. Está entre nosotros y tiene los poderes del infierno en la tierra. ¿Qué ha pasado? ¿Ha terminado? ¿Ha terminado? Sí. Lo he atrapado con esto. Después de todo, parece que el doctor Golaver tenía razón. No. Esto no le retendrá. Estás a punto de ser atrapado por el espíritu de la mansión Lauter. Pasad. Ya hay alguien dentro. ¡Aaah! ¡Aaah! El espíritu de la mansión Lauter, protagonizada por Lainia Quigley. ¡Aaah!